Foto, foto, foto Bueno, ya se oye, muy bien En esta calle, secretario, en esta calle, doctora, hicimos la sustitución de las redes de agua potable y de drenaje En agua potable colocamos 893 metros con tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas de diámetro Los 12 pulgadas son 30 centímetros Y en drenaje colocamos 965 metros con distintos diámetros, 38, 45 y 61 En general utilizamos el método de zanja abierta Aquí se puede ver la huella de la zanja que se abrió en la parte central para colocar el drenaje En algunos tramos, como el que está entre Venezuela y Donceles, que vamos a ver más adelante No se hizo zanja abierta para colocar el nuevo tubo de agua potable Se utilizó un procedimiento que conocemos como rompimiento Es una máquina que entra a romper el tubo existente, el tubo colocado Y lleva atrás el tubo nuevo Esto evita hacer la zanja La idea principal no es evitar el hacer la zanja Sino el evitar las interferencias con muchas otras instalaciones que tenemos aquí en la calle También reduce la problemática de la interrupción a la vida cotidiana de todos los vecinos que tenemos aquí Entonces, pues ya está renovado agua potable y drenaje hasta la calle de Tacuba Buenos días a todas y a todos Aquí, entre las cosas que se hacen, además de la parte de drenaje y agua potable Es el soterramiento de cableado de media tensión o de alta tensión Y lo que se llama ducto maestro Que son esos 12 tubos o ductos de 2 pulgadas Que van a interconectar y que van a servir para todos los cableados de telecomunicaciones La banqueta Bueno, pues aquí ya se ven los acabados que va a tener la calle de Brasil Está creciendo la banqueta un metro de cada lado Y tendrá concreto hidráulico Lo que le llamamos el MR45 Que es la resistencia a la flexión Y banquetas de piedra Banquetas de recinto Reconociendo los acabados o la historia de la calle Claro que se va a terminar la calle, señorita América Ahí ya le va a decir el secretario de obra Sí Vamos Sí, aquí La intervención sobre la calle de Brasil Es de cerca de un kilómetro Sí Sí Les decía Bueno, la calle de Brasil sigue el trazo de una antigua calle prehispánica Que iba hacia Tlatelolco Que comunicaba hacia Tlatelolco Siempre nuestras intervenciones en el centro Reconocen esta parte histórica Y lo que buscan como lenguaje arquitectónico es Por un lado Los materiales que estamos utilizando Que sean referentes de lo que en algún momento hubo Y segundo En la medida de lo posible Sembrar árboles, sembrar plantas Aquí, como decía Se está recuperando Área peatonal Ampliando la banqueta Se siguen teniendo dos carriles de 320 de ancho Que son adecuados para El nivel de flujo vehicular que tenemos en esta zona Y Se va a sembrar Se van a sembrar árboles Y se van a sembrar plantas Aquí, bueno Entre las cuestiones históricas de la calle de Brasil Es en el 37 Era la calle La casa de Leona Vicario Donde murió Leona Vicario Bueno Pues es parte de El respeto que tenemos que tener Para las intervenciones que hacemos aquí en el centro histórico También se va a intervenir Ya tenemos un anteproyecto Para la Plaza Santo Domingo Es una plaza que Que tiene Mucha historia Que actualmente tiene un acabado rugoso Un poco irregular Difícil para caminar En esta primera etapa Pasamos con la parte peatonal Con el recinto Como mencioné Este En toda la parte del perímetro Y para el próximo año Ya estaremos interviniendo La parte central De la plaza Pues a grandes rasgos Estas son las Las acciones que llevaremos cabo Sobre la calle de Brasil Adicionalmente Bueno pues este año Estamos interviniendo Cerca de 85 mil metros cuadrados En centro histórico Como parte de la revitalización Del centro histórico Esta calle de Brasil Esta calle de Zarco Esta Santa María la Redonda En la parte norte Y La calle de Valderas Además De la intervención De lo que Denominamos Zócalo peatonal Que en un momento más Veremos en imágenes Esta es la De Leona Vical Esta es la frase La calle de Brasil Que comunica Con la calzada De los misterios Este Directito No es Argentina Es Brasil Lo que tú decías Este es el plano Más antiguo 1618 ¿Qué dicen las apariciones De Guatemala? ¿Qué? Lo que tú decías Exactamente Estamos apoyando De la octubre 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 Gracias. Ya desconectame la mochila, desconectame la mochila y córsela. Aguantamos un poquito, chicos, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, al alcalde Néstor Núñez, con quien tenemos una excelente coordinación. A las diputadas y diputado federal, muchísimas gracias, diputada local, a todo el equipo. Y muchas gracias por prestarnos este espacio a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya escucharon ustedes este esfuerzo que estamos haciendo por recuperar, restaurar y darle continuidad, pero de una manera integral, al rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. En particular, invitamos a Esteban porque la calle de Brasil, de República de Brasil, se podría llamar, en realidad, la calle de la Educación. Porque no solamente está aquí la Secretaría de Educación Pública, sino hay edificios muy importantes de lo que fue en su momento el barrio universitario, como precisamente esta, que es la antigua Escuela de Medicina, que sigue siendo parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que en realidad República de Brasil, pues era un barrio a principios o la primera mitad del siglo XX, en donde convivían tanto jóvenes que iban, o niños y niñas, a las escuelas públicas, que fue además el gran impulso a la escuela pública con Vasconcelos, como el gran barrio universitario, donde convivían aquí los jóvenes universitarios. Así que, para nosotros es muy importante este rescate de República de Brasil, no solamente por lo que significa en términos históricos y de rescate del espacio público, sino porque en realidad, pues es una calle que representa la educación en nuestro país. Así, por eso, esta invitación y la aceptación y el agradecimiento de que Esteban esté aquí el día de hoy con nosotros. Como ustedes vieron, es un rescate integral del Centro Histórico, que incluye República de Brasil, la continuidad de Santa María la Redonda, que está en la parte sur, si es sur, de la Alameda, y el rescate de una parte ya de la Colonia Guerrero, con Zarco, que además da continuidad a el Metro Hidalgo, con lo que sería el Metro Guerrero, que es un paso muy importante peatonal, y por otro lado, Eje Central y Valderas, que es una parte importante también del rescate de Chapultepec, de Avenida Chapultepec, que es la vinculación entre el bosque de Chapultepec y las grandes obras de rescate cultural y natural que se van a hacer ahí por el Gobierno de México, junto con la recuperación del Centro Histórico de la ciudad. Así que esta es parte fundamental para nosotros, no solamente es el rescate de la memoria histórica y lo que significa la capital de México, como la capital de todas y todos los mexicanos, patrimonio cultural de la humanidad, y parte fundamental de la belleza histórica y la belleza arquitectónica de la Ciudad de México, sino también es parte fundamental de la interculturalidad y la riqueza cultural y la diversidad cultural de México. Por eso, estas obras el próximo año tienen una parte fundamental que tiene que ver con la recuperación también de las viviendas del Centro Histórico, no solamente las fachadas que se están haciendo hoy a través del fideicomiso, como continuidad desde el inicio que le dio el hoy presidente de México cuando fue jefe de gobierno, sino también el año que entra una parte fundamental de la inversión va a ser para la vivienda social del Centro Histórico. Una parte para la vivienda indígena, de las comunidades indígenas residentes, y otra parte de la recuperación que es fundamental hacer de las viviendas de alto riesgo que están en el polígono A y el polígono B del Centro Histórico. Es decir, no solamente hay que recuperar las calles, las banquetas, la infraestructura hidráulica, el espacio público, la historia de todas estas zonas, sino también a quien vive en el Centro Histórico. En la medida en que recuperemos no solamente los edificios, sino también la vida del Centro, a través de su rescate cultural y de la vivienda digna, de esa manera también estamos dignificando la ciudad, dignificando a sus habitantes y dignificando el futuro de la ciudad. Hoy estamos en medio de la pandemia, aún así el Centro Histórico tiene una enorme vida, con mucha precaución de todos sus visitantes y todos los empresarios que trabajan en el Centro Histórico, pero también tenemos que estar pensando en cuando acabe la pandemia, no solamente quedarnos en este momento, sino seguir pensando en el futuro y en la esperanza de la ciudad y del país, y eso se construye desde este momento. Así que muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias Esteban por tu presencia, y pensemos siempre en el futuro y la esperanza para nuestra ciudad. Gracias.